Bien, pregúntenle al Eli, porque ya está Eli aquí, así es que hay que preguntarle. Eli Fancy, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, aquí, muy contento de estar por acá de nuevo. Oye, sí, bienvenido, porque el martes pasado te pusimos falta. El martes pasado, sí. Y consecuente deducción de lo que dijimos, lo siento. Sí, sí, no, hoy le traje un pastelito a la maestra para recuperar los puntos perdidos. Vamos a ver, vamos a ver si es cierto. Oye, a ver Eli, primera pregunta fundamental, clave, profunda, de contexto que te hacen. Humberto Jiménez, don Eli, ¿por qué no volvió a participar en el programa de Amelia Rueda? Y yo creo que la pregunta hay que hacerla a doña Amelia, yo no... ¿No has vuelto a participar en el programa de Amelia Rueda? Hace un par de meses no, pero yo voy donde me invitan, yo no me meto donde no estoy invitado. Bueno, Humberto, ahora pregunta que por qué Amelia Rueda ya no la invita. Yo no la puedo hacer, pero la puedo hacer. No, 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 no tengo idea, pero no, no, a ver, doña Amelia a mí me invita cuando hay temas puntuales que ella sabe que yo puedo tocar con cierta propiedad. Bueno, entonces no hay chisme. Que yo sepa, no. Está bien, ok Humberto, no hay chisme, pues. Ok, Malena Álvarez te pregunta, ¿qué opinión tiene sobre el interés político de don Rodrigo Chávez, el exministro de Hacienda, según dice que está en reuniones con algunos grupos políticos buscando una coalición? ¿Ha tenido algún acercamiento con él? Bueno, ¿qué opinión tengo de su interés político de ahí? Está en todo su derecho como ciudadano costarricense, enhorabuena que gente buena, bien preparada, con una carrera importante, quiera participar en la política. Yo conozco a Rodrigo desde hace 30 años, más o menos. No es una amistad, no es que hablamos todos los meses, ni mucho menos, pero tenemos ahí una relación profesional buena. Y la última vez que estuve con él habrá sido hace unos dos meses y medio. Hablamos de un montón de temas, hablamos de política, pero en ningún momento me mencionó coalición. Yo incluso lo invité a que formara parte del equipo económico del partido que yo presido, del liberal progresista. Pero eso fue todo. Después de principios de diciembre no ha habido mayor contacto. Víctor Ró te pregunta si nos puede hacer dos pequeñas reflexiones. Una sobre la comparecencia del presidente mañana y dos sobre el acuerdo UCAEP, parte del sector sindical. Gracias. Se nos fue el programa. Oh, oh. Víctor, ¿cómo se te ocurre preguntar eso? Muchas gracias, Víctor, por la pregunta. A ver, la comparecencia del presidente mañana me parece que es un evento fundamental. No hay que restarle importancia. El tema de la UPAD, y conste, no hay absolutamente nada demostrado todavía, pero el tema de la UPAD pintaba a que era un caso de un intento desde Casa Presidencial de hurgar en las vidas privadas de las personas y de obtener información de ellas para poder identificarlas y diseñar políticas quién sabe con qué fines, ¿verdad? Y si esto fue así, ¿verdad?, es una gravísima violación desde Casa Presidencial de la privacidad de los ciudadanos. Es algo que jamás se debería de hacer. Y entonces es importantísimo que eso se dilucide. Es importantísima tanto la investigación política, que es la que hace la Asamblea Legislativa, como la investigación judicial que está encaminada por parte de la Fiscalía. Así que no es un evento para despreciar, ¿verdad? Yo creo que el presidente tuvo muchísima suerte de que cuando el escándalo de la UPAD estaba en lo más fuerte, se desató la pandemia, y dejamos de hablar de eso. Pero es un tema de tanta importancia que aún un año después es muy importante esta audiencia que tiene el presidente. Y quisiera hacer una observación con respecto al hecho de que le van a dar la audiencia en el recinto del plenario, y se ha hecho toda una controversia porque en la Constitución existe la figura de la interpelación sólo a los ministros. El plenario, la Asamblea Legislativa como pleno, puede interpelar a los ministros. Los invita al plenario, les hace las preguntas que le quieran hacer, no al presidente. Sin embargo, las comisiones legislativas pueden invitar al presidente como testigo, como lo que sea, ¿verdad? Y entonces, la investigación la está realizando una comisión investigadora, no el plenario. Deciden hacerlo en el salón del plenario porque los diputados, aún cuando no son miembros de una comisión, tienen derecho a participar en las reuniones de la comisión. No tienen derecho a votar en la comisión, pero sí tienen derecho a participar en las reuniones. Y había muchísimo interés de parte de todos los diputados de poder hacerle preguntas al presidente, entonces el único salón donde cabían todos era en el plenario. Hoy el presidente sale diciendo, me imagino que lo dijo ayer, yo lo vi en el periódico hoy, que le tendieron una emboscada, que es una trampa, que en realidad lo van a interpelar y que eso es inconstitucional. Yo creo que ya estamos muy grandes para confundir el recinto del plenario legislativo con la institución del plenario. El recinto son cuatro paredes con un montón de sillas, ¿verdad? Y ese recinto se puede usar hasta, si lo autoriza, para un baile, si lo autoriza, ¿cómo se llama? El directorio legislativo, ¿verdad? Mientras lo que se haga mañana sea una audiencia ante una comisión legislativa, el recinto que se utilice es irrelevante, ¿verdad? Entonces creo que el presidente que primero dijo que estaba deseoso y muriéndose de ganas de ir a explicar a los costarricenses lo que sucedió, porque él asegura que no hubo nada incorrecto, pero ahora dice que le tendieron una trampa y una emboscada. Creo que está buscando excusas. Claro. Álvaro Leal, Álvaro Leal, me parece que aquí está siendo irónico. Álvaro Leal dice, pregúntele cuánta comisión le paga al FMI. Señor Leal, déjeme le digo una cosa. Obviamente, obviamente el FMI no paga comisiones, digo, para empezar, ¿no? Pero déjeme, la pregunta es para él y él y sabrá si quiere decir algo o no. No, pero déjeme yo nada más matizo un poquito aquí, don Álvaro, y déjeme le digo esto. Este gobierno de este país no es precisamente muy de derecha, ¿verdad? No es muy de derecha para nada. Y este gobierno es el que está buscando al FMI. Este gobierno es el que está buscando. Créame, sus razones tiene. Ya no hay dónde más, ya no hay dónde más. Para que un gobierno como este esté tocándole las puertas al FMI es porque ya no queda de otra. Y ya no queda de otra, ya no hay de otra. ¿Sí? Y aunque hubiera que pagar comisiones, pues entonces tendrían que pagar, que no se pagan. Pero ya no hay de otra. Es que ya no hay de otra. Ya no, no, y aquí ya no, ya no. Ya, este, si tuviéramos a un gobierno mucho más izquierdista y antidemocrático y cerrado, de todos modos estaríamos buscando al FMI. Igual. Pues ya no hay de otra. Eso es lo que tengo que decir yo al respecto. Gracias, Alberto. Este, yo nada más tendría que preguntarle a Álvaro si a él le pagan por exhibir ignorancia o si lo hace de su propia voluntad, ¿verdad? O sea, precisamente anteayer me publicaron un artículo en La Nación donde digo, yo sí creo que es necesario un acuerdo con el FMI porque este país ha perdido total credibilidad ante los mercados internacionales de que somos capaces de hacer una reforma sin injerencia de alguna institución como el FMI, pero que no estoy de acuerdo con la propuesta que le hizo este gobierno al FMI, que ya el FMI aceptó por lo menos a nivel técnico. Entonces, yo no estoy abogando por el FMI, yo estoy abogando por lo que creo que es lo correcto para este país y con eso le respondo también a Ana María Navarro, creo que es, que estaba, que puso, que le pareció ver que yo estoy absolutamente, dice sí, Ana María Navarro Rodríguez, dice, ¿qué le parece, don Eli, ese acuerdo con el FMI? Ah, este, ¿qué le parece, don Eli, ese acuerdo con el FMI es absolutamente necesario? Dice, yo veo el despilfarro de este gobierno y no me convence. A ver, yo creo que un acuerdo, insisto, un acuerdo con el FMI es necesario porque la exigencia del FMI para darnos los recursos es que nos comprometamos con un programa de reformas que permitan equilibrar las finanzas públicas. Y creo que a Costa Rica le urge equilibrar las finanzas públicas. Y además creo que Costa Rica ha demostrado repetidamente que por su propia cuenta no está dispuesto, no estamos dispuestos a hacer ese equilibrio en las finanzas públicas. Entonces, obligarnos a hacerlo porque asumimos un convenio con el FMI puede terminar resultando ser una cosa positiva. Pero no estoy de acuerdo con esta propuesta que le hizo el gobierno al FMI. Y no estoy de acuerdo, primero, porque del lado de los impuestos hay una serie de barbaridades que nos darían tres programas para terminar de comentarlas. Pero del lado del gasto, son básicamente dos promesas las que hace el gobierno. Una es la ley de empleo público, que yo creo que es de vital importancia, pero me preocupa que los diputados van a aprobar una versión tan agujereada que no va a dar el rendimiento necesario. Y lo otro a lo que se compromete el gobierno es a cumplir fielmente con la regla fiscal. Pero la regla fiscal fue aprobada en el 2018, es decir, el gobierno no se está comprometiendo a nada. Lo que está diciendo es voy a cumplir con la ley. Y sin embargo, a pesar de que es ley, hay una larga fila de instituciones solicitando en los tribunales de justicia y en otros medios ser exoneradas del cumplimiento de la regla fiscal. De manera que la probabilidad de que esa regla fiscal se cumpla de manera impoluta e impecable es prácticamente imposible. Entonces, al final de cuentas, si empleo público se aprueba mal redactado y la regla fiscal se zarandea para donde se les pega la gana, con lo que quedamos con un paquete de impuestos. Y una economía deprimida como está la costarricense, lo peor que uno puede hacer es meterle un paquete de impuestos porque termina de contraerla, ¿verdad? Claro. Javier Calderón Rodríguez te hace una pregunta que me parece muy apropiada. Escucha, dice, Don Eli, ¿su partido dolarizaría la economía? ¿Dolarizaría la economía? ¿Privatizaría los servicios eléctricos, telefónicos, internet, agua, banca y salud? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué opina de la ilusión fiscal? ¿La protección de zonas francas? ¿La eliminación e integración de instituciones públicas o de ayuda social? Muchas gracias. Bueno, no es una pregunta se puede responder con un sí o no porque me preguntó por siete o ocho cosas distintas y algunas sí, otras no. Y algunas sí calificado, ¿verdad? ¿Dolarizaría la economía? No, en este momento yo no veo que eso sea necesario. Es más, la gente a veces no entiende estas cosas, pero si nosotros dolarizamos hoy la economía con el nivel de precios que tiene la economía costarricense, nos estamos amarrando casi que de por vida a un nivel de precios, a un costo de la vida insuperable, ¿verdad? Porque la vida en Costa Rica es muy cara. Y entonces, si dolarizamos al tipo de cambio actual, estamos básicamente congelando esos precios en el tiempo. Entonces, si bien la dolarización no es algo de lo que yo reniego, no es en cualquier momento que se puede hacer y no es en cualesquiera condiciones que se puede hacer. Y creo que hoy por hoy no es el mejor momento, sobre todo, no es el mejor momento. La dolarización tiene sentido cuando usted tiene un banco central que maneja irresponsablemente su parte de la política económica y produce inflación, etc. Aquí tenemos 10 años con inflaciones de un dígito, ¿verdad? Entonces, no creo que sea el mejor momento. ¿Privatizaría los servicios eléctricos, telefónicos, internet, agua, banca y salud? A ver, otra vez, hay un montón de servicios ahí. El eléctrico no lo privatizaría, pero ciertamente abriría a la competencia ese mercado. ¿Cuál dice ahí? Telefónico, internet, agua, banca y salud. El telefónico ya está abierto el mercado. Agua, yo sí permitiría la operación de... Bueno, ya existen las asadas y cooperativas. Creo que hay que buscar una forma más eficiente de brindar el servicio de agua de lo que puede hacer el AIA. El AIA es una de las empresas más ineficientes que tiene el Estado costarricense. Y además, desde hace 25, 30 años, se sabe que pierde el 50% del agua que capta de las fuentes porque hay fugas, porque hay tuberías rotas, porque hay conexiones ilegales, etc. Y no ha hecho absolutamente nada al respecto. Entonces, meter por ahí administración privada de servicios públicos me parece que sí sería factible. Banca, sí. Yo sí creo que por lo menos un banco estatal sería bueno venderlo buscando el objetivo de despertar la competencia en ese mercado. Es un mercado que nominalmente tiene competencia, pero que al estar dominado por tres bancos públicos que entre sí controlan, entre ellos tres controlan, el 60, 70% de las carteras de crédito y en general del negocio bancario, se convierten en líderes de precios. Lo que pasa es que son líderes de precios desde la ineficiencia. Y por eso es que en Costa Rica los márgenes de intermediación son tan altos por esa ausencia de competencia. Entonces, sí, yo agarraría uno de los bancos estatales, uno de los dos bancos estatales, lo vendería buscando que se fomente esa competencia y de paso esos recursos nos permiten tapar un poco del hueco fiscal y cancelar deuda, etc. Aparte de que no hay, no sé si estarás de acuerdo, no hay una razón de peso para que ningún gobierno sea propietario de un banco. Banco de desarrollo, ok, pero un banco de la calle... Banco comercial. Un banco comercial. No hay ninguna razón para que tenga uno, menos para que tenga dos, ¿verdad? Pero bueno, en este país, como podemos ver, la gente está enamorada de esas instituciones. Entonces, yo diría, bueno, por lo menos uno de los bancos, sí, vendámoslo, pero... Y sería muy buena plata para las arcas del Estado. Sería muy buena plata, pero insisto que el principal objetivo no debe ser en cuánto se va a vender. Por supuesto que es importante, pero si se vende y se privatiza y en las condiciones en las que está y sin reglas claras de lo que se espera del nuevo propietario, perfectamente ese nuevo propietario viene y cierra 300 sucursales y reduce la operación, ¿verdad? De hecho, se puede vender en dos partes o en tres. Se podría también. Sí, lo que pasa es que yo creo que es importante que exista un banco grande que compita de tú a tú con el otro banco estatal que tenga el músculo para forzarlo a ser más eficiente, a bajar los márgenes de intermediación para poder generar tasas de interés más bajas en Costa Rica. Interesante. Bueno, por último, te pregunto acerca de la protección de las zonas francas y la eliminación e integración de instituciones públicas y de ayuda social. No sé a qué se refiere con la protección de las zonas francas. Yo estoy de acuerdo con el régimen de zonas francas. Creo que, a ver, hay que entender que en atracción de inversión extranjera competimos con todo el mundo. Cuando una empresa decide, necesito abrir una nueva fábrica o abrir un centro de servicios, analiza tres, cuatro o cinco países y los va a comparar en una serie de aspectos. Va a comparar, por supuesto, la calidad de la mano de obra y el costo de la mano de obra y el costo de la electricidad, la estabilidad democrática, la seguridad jurídica y también va a comparar los incentivos fiscales y de otra naturaleza que ofrecen los países. Estamos compitiendo con países que dan exoneraciones aún más amplias que las que da Costa Rica. Estamos compitiendo con países con menores costos de mano de obra. Estamos compitiendo con países con menores costos de electricidad. Y estamos compitiendo con países con sistemas educativos que están haciendo las cosas mejor que Costa Rica también, ¿verdad? De manera que creo que el régimen de zona franca, en este momento y entendiendo que durante la pandemia fue prácticamente el único sector de la economía que creció, que generó decenas de miles de empleo, que continuó exportando, que las exportaciones costarricenses crecieron en buena parte por el dinamismo de las zonas francas durante la pandemia, sería un error atacarlas en este momento y, bueno, en cualquier momento, pero ahora peor. Hans Gómez, a veces esas publicaciones de turismo tienen un trasfondo de pago gubernamental. No les creo mucho. Buen comentario, Hans Gómez. Sí, tienes razón. Puede ser. Definitivamente puede ser. Es una buena anotación, hay que decirlo. Muy buen artículo en La Nación, dice Marta Rodríguez. Muchas gracias. Don Eli pregunta Rodolfo Vargas. ¿El FMI entrega toda la plata de un solo toque o la hace cómodo? No, sería un programa de tres años. Entonces, esos más o menos 1.750 millones de los que se están hablando se traducirían en más o menos 550 millones de dólares por año, por cada uno de los tres años del programa. Y esto es lo que le permite al FMI estar viniendo al país a hacer auditorías para cerciorarse de que el país está cumpliendo con los compromisos. Si vienen, por ejemplo, hacen el primer desembolso y vienen a hacer una auditoría antes del segundo desembolso y se dan cuenta de que el país no ha cumplido, de que no ha aprobado las leyes que dijo que iba a aprobar, de que la regla fiscal no se está cumpliendo, etcétera, perfectamente el FMI suspende el programa y no hace el segundo desembolso. A ver, aquí la gente está, bueno. Diego Moya, ¿qué medidas administrativas se pueden tomar rápidamente y podrías hacer, si fueras presidente, sin depender de la Asamblea Legislativa para mejorar el déficit fiscal y atraer inversión? Bueno, hay una serie de medidas que se pueden tomar efectivamente sin depender de la Asamblea Legislativa, que no son las medidas más de fondo, ¿verdad? Porque muchos de los cambios que hemos discutido, venta de instituciones, fusión de instituciones, todo eso requiere de aprobación legislativa. Si yo fuera presidente, el primer día, o sea, ya tenemos listos en el Partido Liberal Progresista una serie de propuestas para firmar decretos el primer día. Por ejemplo, congelar la contratación de personal en el sector público. Que es un decreto que es complejo, que hay que matizarlo, ¿verdad? Que hay que dejar espacio para que, por ejemplo, la policía pueda crecer, pero que la policía pueda crecer si es necesario, o el Ministerio de Educación Pública, si necesita contratar más maestros, que esto se haga trasladando plazas que hayan quedado vacantes en otras instituciones, ¿verdad? Para que no haya un crecimiento de la planilla. Había un estudio del Fondo Monetario Internacional, ya es un poco viejo, que había determinado que si se tomaba, que si se congelaba la contratación y se congelaban los salarios de los funcionarios, se puede ahorrar hasta un 1% del PIB. Los salarios prácticamente quedan congelados con la regla fiscal. Si le agregamos a eso, congelar la contratación, sumamos el 1% del PIB. Una segunda medida sería eliminar los aranceles de importación, sobre todo en los artículos de la canasta básica, que encarecen innecesariamente la vida para los ciudadanos, sobre todo para los ciudadanos más pobres de este país. Solo en el arroz, el quintil más pobre de la población, menos ingresos de la población, destina un 8% de sus ingresos para pagar el sobreprecio del arroz. Entonces, esos esquemas los eliminaríamos. Otro que tomaría desde el primer día es eliminar todos los decretos y todas las directrices que ha firmado Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, ordenándole a las empresas públicas a contratar directamente entre empresas públicas sin hacer concursos públicos, licitaciones públicas, donde haya competencia, donde se puedan obtener los mejores precios. De manera que obligaría a todas las entidades a que cualquier contratación que tenga que hacer, tenga que sacar un concurso público donde gane el que haga la mejor oferta y no el que simplemente por ser una empresa privada. Ahí hay una, ¿cómo se llama? Ahí le di tres ejemplos de medidas que se podrían tomar el primer día de la presidencia de cualquier persona, ¿verdad? Y así como esas, hay muchas más que estamos trabajando. Bueno, Eli, ¿se te acabó el saldo? Bueno, estuvo movido. Estuvo movido el día de hoy. Hay quien me llama la atención por no traer puesta cubrebocas, y es cierto, y tienen toda la razón. Y gracias por hacérmelo ver y por llamarme la atención, porque tienen toda la razón. El señor Eli Feinzec sí cumple con el protocolo y sí trae la mascarilla. Yo no, yo no. Graben esto último y se lo dicen a mi esposa. Eso, sí. ¿Ok? Perfecto. Oye, bueno, despídete del público, Eli. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Alberto, como siempre, por tenerme por acá todos los martes. Y a CRC 89.1 y a don Andrés Quintana, por supuesto, por brindarnos el espacio. Brindar. Bueno, ahora vamos a brindar, pero yo digo por brindarnos el espacio. Gracias, Eli. Te agradezco mucho a ti también porque estás con nosotros. Gracias a ustedes por todas las preguntas y por la entusiasta participación. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.